Si bien el sistema escolar acarreaba grandes problemas, el primer gobierno de la 4T, en lugar de resolverlos, los agravó. Hay pérdida de aprendizajes en la mayoría del alumnado. La administración de la Secretaría de Educación Pública nunca fue tan mediocre y la austeridad republicana castigó al sector como no lo hacía desde la crisis de la década de los 80, al grado de perjudicar la infraestructura educativa. Esto es parte del balance que en su artículo de hoy, titulado Esperanza e Ilusión, hace Carlos Ornelas, nuestro compañero especialista en educación, y vamos a platicar con él como todos los miércoles. Carlos, ¿cómo estás? Hola, estimado Pascal, muy bien, muchas gracias. Te ves muy bien y mando muchos saludos al auditorio. Igualmente, Carlos, gusto de verte y saludarte. Pues duro, duro tu balance. Tú eres especialista en estos temas. Lo ha sido por medio siglo, por lo menos. Así que cuéntale un poco más a la audiencia de cómo ves que termina este gobierno en materia educativa y cuáles son los retos para la próxima administración. Bueno, en un libro reciente, del cual colaboré con un capítulo de Gilberto Guevara Nieblas y José Navarro Sendejas, se llama Al borde del abismo, y es un diagnóstico realmente, es muy puntual, con muchos datos, con mucha información oficial, extraída de documentos oficiales, donde demuestran que en términos que se me dieron ahí, de aprendizaje, de los alumnos hemos decaído, que el abandono escolar no disminuyó en primaria y en secundaria, tampoco se agrandó mucho, pero en media superior se levantó terrible, la calidad de la administración deja mucho que desear, es muy mediocre, y el financiamiento es terrible. Es cierto, el gobierno le echó muchas loas a los maestros, el presidente se reunió al menos 11 veces con la coordinadora nacional y otras tantas con la otra corriente, 800 mil vasificados, incrementó los salarios de los maestros, no los, el mínimo de 16 mil pesos que prometió en alguna ocasión, pero sí, sí mejoraron coincidentemente. Y las becas, esto sería entre los cruces que tiene, pero en la parte sustantiva, en la parte pedagógica, deja muchas pendientes, el reniego, aunque no lo haga el público de los maestros de grupo, por los libros de texto, por el plan de curricular, que es muy abstracto para la tradición normalista, que además, bueno, las normales fueron castigadas con el presupuesto y la capacitación para los docentes fue prácticamente inexistente, y entonces sí quieren que le entren vía la capacitación en los consejos escolares al nuevo marco curricular. E incluso, esto salió ya en la nota de hoy, Marcia Riaga les dice a los maestros que no se metan a la evaluación diagnóstica que está promoviendo la mejor edu, y la mejor edu, que supuestamente va a incorporarse a la secretaría, es de la que se encarga de hacer eso, lo hizo, no lo hizo mal, pero hizo muy poquito, en comparación con lo que hacía el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con muy pocos juicios de valor, pero también se explica por la falta de presupuesto y porque tenían que rendirle pleitesía al presidente, y la secretaria Leticia Ramírez Amaya además quería que se reuniera a la secretaria. O sea, no hay mucho para el futuro, yo sé que Pablo Freire, que es uno de mis guías, dice que nosotros los educadores nunca debemos perder la esperanza, porque el camino principal para una mejor humanidad es la educación, no se refería a la educación de adultos, a la dialógica y todo lo demás, pero es la educación en términos generales. Y Octavio Paz, en tiempo nublado, nos advierte que no hay que hacerse ilusiones, eso es terrible para la democracia, siempre hay que tomar el ojo crítico, y estos dos pensadores, pues nos dicen que no hay que hacerse ilusiones, y yo creo que valga la pena, y si la SEP, la administración de la SEP, fue mediocre, como no recuerdo ninguna otra, desde que analizo el sistema educativo, con Mario Delgado al frente, no solo pienso que vaya a mejorar, sino que van a haber un montón de componendas, y va a abrir la puerta para que las corrientes del sindicato colonicen de nuevo el gobierno de la educación. impongan a sus fiestas. Pues creo que lo bueno de tu colaboración en Excelsior y aquí en el programa es que vamos a seguir contando con este análisis muy puntual de lo que viene en materia educativa, Carlos, y pues gracias por que a lo largo de este sexenio, esta es la última colaboración tuya en este sexenio, porque ya dentro de una semana será otra la presidenta de la República, y habrá oportunidad de comenzar a analizar lo que pase, pero bueno, yo quiero agradecerte que semana tras semana, en este sexenio hemos contado con tu análisis en materia educativa, y espero que sigamos contando con él para el tiempo del gobierno que se inicia. Muchas gracias, querido Carlos. Un abrazote. Gracias. Ahí está Carlos Hornelas, todos los miércoles aquí en la primera emisión.